Ya los van y los cantan, la luna ya se echó Tal vez muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta que vamos a tocarlo de principio a fin Esos gritos y aplausos me hacen pensar que sí, en realidad conocen el disco de principio a fin Loco me pone muy contento, porque sinceramente no queremos que nos estén chingando con que quieren que toquemos Chilanga Banda y Eres Porque no los vamos a tocar, hasta que terminemos de tocar, el chingado discurre, ¿quedó entendido así? Me parece perfecto, esto con un único propósito muchachos es que no se me desgasten Y utilicen su energía para cantar y bailar Entonces si conocen el orden del disco, sabrán cuál es la que sigue, no la voy a presentar ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!